Para la población, represento a esta callejero, es mi semillero, no tengo freno, no es un juego, la copa represento, barrio de guerrero, R.A.P. verdadero, represento a esta callejero, es mi semillero, no tengo freno, no es un juego, la copa represento, barrio de guerrero, R.A.P. verdadero. Y larga vida a los talleres de la pobla, autogestión y apoyo por vocación, generemos a este callejero, es mi hija de lo bueno, deja fuera las redes de ego, pisotea el albedrán, se queda lecha, sin haber nunca genera, y brindar una mano pala, o deja mal parado, la cebo, raperito alumbrado, viene con la crítica, 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 tu mirada no lo indica, tan patética, como la estética, de tu métrica, esta barra que rapea y que no cuenta la pulencia.